Hola Virgo, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Virgo, esta semana a pesar de que algo muy importante profesionalmente podría no resultar, podría perderse, podría quedar en nada las relaciones que has hecho para llevar a cabo este proyecto van a ser sumamente fructíferas a futuro en cuanto a dinero no dejes a estas personas de lado, permanentemente contáctalas, que sepan de ti, que sepan que haces eso te garantizará un excelente posicionamiento profesional más adelante ¿Qué se ve en el plano afectivo para el hombre de Virgo esta semana? El hombre de Virgo va a atravesar una situación de mucha ira, de mucha cólera, rabia porque siente que algo que juntos, como pareja, han conseguido con gran esfuerzo podría ser dilapidado, podría ser desperdiciado Mujer de Virgo, esta semana en el plano afectivo sentimental La mujer de Virgo se siente como atada, encerrada, en un círculo vicioso del que le cuesta salir y hace mucho tiempo que ella desea un cambio drástico en su vida sentimental Lo vas a lograr siempre y cuando replantees tus metas Muchísimas gracias